Bienvenidos al futuro de la limpieza del hogar. Hoy les presento la aspiradora robotizada Roborock Seed Max V Ultra, un dispositivo revolucionario que elevará la limpieza de su hogar a otro nivel. Prepárate para descubrir por qué esta increíble aspiradora es la elección perfecta para satisfacer todas tus necesidades y expectativas. Acompáñame en este viaje de limpieza y comodidad. La aspiradora robotizada Roborock Seed Max V Ultra es un producto excepcional que combina características avanzadas, un rendimiento sobresaliente y una calidad de fabricación impecable. Con una relación calidad-precio inigualable, este dispositivo está diseñado para satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores más exigentes. Una de las características destacadas del Roborock Seed Max V Ultra es su tecnología de navegación inteligente. Equipado con sensores de última generación y un algoritmo avanzado, este robot aspirador es capaz de mapear y navegar eficientemente por el hogar, evitando obstáculos y limpiando de manera sistemática. Esto garantiza una limpieza completa y precisa en cada rincón de la casa. Controla la aspiradora desde tu teléfono. Una vez que la aspiradora esté conectada a la aplicación en tu teléfono, podrás utilizar la interfaz de la aplicación para controlar la aspiradora de forma remota. Esto incluye funciones como iniciar y detener la limpieza, seleccionar modos de limpieza, programar la limpieza y más. Además, este modelo cuenta con una potente succión que elimina eficazmente la suciedad, el polvo y los pelos de mascotas. Su cepillo principal de goma es ideal para todo tipo de suelos, ya sea madera, baldosas o alfombras. También tiene la capacidad de ajustar automáticamente la potencia de succión según el tipo de superficie, lo que garantiza una limpieza óptima en todo momento. Otra ventaja destacada del Roboroxy Max V8A es su función de fregado inteligente. Equipado con un tanque de agua de gran capacidad y un sistema de control de agua preciso, este dispositivo puede fregar el suelo de manera eficiente y sin dejar charcos. También este aspirador a robot cuenta con la capacidad de levantar automáticamente el mopa al detectar alfombras, evitando así cualquier daño o mojado innecesario. En términos de calidad de fabricación, este robot aspirador no decepciona. Está construido con materiales duraderos y de alta calidad, lo que garantiza su resistencia y longevidad. Además, su diseño elegante y compacto se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Roboroxy Max V8A puede resultar un poco costoso en comparación con otros modelos de aspiradoras robotizadas. Pero su rendimiento y características avanzadas justifican su precio. Además, la eficiencia y comodidad que brinda en la limpieza diaria hacen que valga la pena la inversión. En resumen, la aspiradora robotizada Roboroxy Max V8A es una opción excepcional para aquellos que buscan una limpieza eficiente y sin complicaciones. Con su tecnología de navegación inteligente, potente succión y función de fregado inteligente, este dispositivo supera las expectativas. Aunque puede ser un poco costoso, su calidad de fabricación y rendimiento justifican su precio. Para los consumidores que buscan una solución de limpieza avanzada y conveniente, el Roboroxy Max V8A es una opción altamente recomendada. No pierdas más tiempo limpiando. Deja que la aspiradora robotizada Roboroxy Max V8A haga el trabajo por ti. Ya no tendrás que preocuparte por la suciedad. No esperes más por la tuya y haz clic en el enlace que te dejamos abajo para que puedas aprovechar esta oferta exclusiva antes que se acabe. No te arrepentirás.